Cuando calienta el sol en aquella playa Siento tu cuerpo mirar cerca de mí Es tu platicar, estupar, estupir, son tus besos mis cremesos Cuando calienta el sol en aquella playa Siento tu cuerpo mirar cerca de mí Es tu platicar, tu recuerdo de locura y delirio Es que el resto cuando calienta el sol Cuando calienta el sol en aquella playa Siento tu cuerpo mirar cerca de mí Es tu platicar, tu recuerdo de locura y delirio Es que el resto cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Sol, sol, sol ¡Gracias!